¡Suscríbete! ¡Ruqui! ¡Buena, nene! ¡Buena! ¡Ninja! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cā, cā, cā! ¡Baron, soldado de ahí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy centro, muy centro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ardi, Ardi, Ardi ¡Midado, ¡Midado! ¡Midado,Putado! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey, el Mierdi! ¡E! ¿Estás teniendo fotos por el canto? ¡Ah, qué bien! Todo está abajo, eh! ¡Taradito, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Taradísimo! ¡Ah! ¡Gene! 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 ¡Por favor, den ahí! ¡Gene! 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 ¡Otra! ¡No miramos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Salimos! ¡Salimos! ¡No miramos! ¡Aguantamos la niña! ¡Fuera! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Cole! ¡Ahora Cristian! ¡Vale, Cristian, vale, vale! ¡Sigue! 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 ¡Muyo! 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 A ver si quieren! A ver si quieren! A ver si quieren! ¡Gracias! 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 ¡Mira acá, mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mucho vida del móvil no responde! ¡Mucho vida del móvil no responde! ¡Mucho vida del móvil no responde! ¡No voy a salvar! ¡No me olvido de ir con el pongo! ¡Aquí está mi neta y ya no he dado! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Dale aquí, aquí! ¡Lleva, lleva! ¡Venga! 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 Venga, venga, venga ¡Venga! ¡Va, a serdíos de los punteros! ¡Es muy útil! ¡Ya pone los derechos! you kick! YOU FOR YOUR ARUNTA! ¡Gol! 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 ¡Agua! ¡Gol! ¡葬! ¡A brincar! ¡Aться bien! ¡Feliz que lo pena! ¡J sto! ¡J sto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta si no puedes! ¡Vuelta! 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 y el 31 ¡Legui! ¿Qué pasa? ¡Legui! 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 Exilio, autoexiliado ¡Legui! 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 ¿Qué pasa? ¡Legui! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, voltejo! ¡Sócr叶 whoosh! ¡Gracias! ¡Que para? ¡Que para! ¡Venga, sea de duración! ¡Venga, salvo, salvo! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Uy! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Casa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, unidofe! ¡Gracias, unidofe! ¡Vamos, Javi! ¡El 23! ¡El 23! ¡El 22! ¡El 23 a Jameson! ¡Vamos! 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 ¡isation! ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Solís! ¡Vamos! ¡Vamos! en la casa de la storage sube al equipo super me pasen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fox ¡Si, Dios mío! ¡Pero pobreza! ¡Me lo tengo! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Chami, Chami! ¡Los votos! ¡Champión! 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 ¡Poderoso! ¡Uff! ¡Poderoso! ¡Los votos! ¡ Dlatego! ¡Champión! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡B天, doesn't succeed! ¡Criaram! ¡Les initiation! ¡Of course! ¡Adiós! 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 ¿Qué es esto? ¡Ey,ey! ¿Qué es esto? ¡Andales! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!